Ella se vive la película conmigo, le gusta el barranculear, con los fines de semana janguear, porque ella está suena. Ella se vive la película el momento, quiere estar conmigo y eso yo lo presiento. No perdamos más tiempo y acércate a mi bebé, que te quiero comer. Ella se vive la película el momento, quiere estar conmigo y yo lo presiento. No perdamos más el tiempo, que yo quiero comerte bebé. Ella se suelta conmigo como gata salvaje, y yo que estoy loquito por agarrarla por un traje. Ella sabe que yo me pongo el camuflaje, aunque voy a favor que yo soy un salvaje. Ella me gusta, ella tiene la actitud, pero yo busco que conmigo no se luzca, que la seduzca. En la cama y que le haga un par de poses, travesuras, ella sabe que yo soy muy bien. Ella me conoce, y quiere que yo le haga travesuras y un par de cosas más. Ella me conoce y quiere que yo la cambie de pose y que le dé un poco más Ella me conoce y quiere que yo le haga travesura y le dé un poco más Ella me conoce y quiere que yo la cambie de pose y le dé un poco más Ella se vive la película al momento, quiere estar conmigo y eso yo lo presiento No perdamos más tiempo de acércate a mi bebé, que te quiero comer Ella se vive la película al momento, quiere estar conmigo y yo lo presiento No perdamos más el tiempo, que yo quiero comer este bebé Hace rato que me estás mirando y su mirada tienta, si tú la vieras ella está bien envuelta Yo me le pego a alguien que ella se suelta, le digo pégate más pa' que el penoso sienta Quisiera saber si está toda conmigo, está dispuesta, aquí vamos a vacilar la tacamaneta Me dice Flow, haz conmigo todo lo que quiero y yo rapido de todo y la gato la gata huquea Es una dura en la cama, se pone violenta, yo le doy duro, duro y ella se calienta Hablando claro, me encanta porque no se deja, también porque una experta no es ninguna pendeja Siempre me llama pa' que yo le dé calor, todos los días me dice Flow, tú eres el mejor Porque todavía, todavía se lo ha hecho como yo, ella dice que está en la cama y yo tengo un flow cabrón Me va contigo y quiero hacer travesuras, para tu cuerpo aquí tengo la cura Mami, esto es solo una aventura, así que vamos a cometer una locura Me va contigo y quiero hacer travesuras, para tu cuerpo aquí tengo la cura Mami, esto es solo una aventura, así que vamos a cometer una locura Ella se vive la película al momento, quiere estar conmigo y eso yo lo presiento No perdamos más tiempo y acércate a mi bebé, que te quiero comer Ella se vive la película al momento, quiere estar conmigo y yo lo presiento No perdamos más el tiempo, que yo quiero comerte bebé Mami, mami, tú estás suelta y yo afirmo con ver probar tu cuerpo Así que dime qué vamos a hacer y no perdamos el tiempo, que yo estoy pa' ti Frankie Flow, Javier la amenaza J-L-A-N, J-L-A-N, J-Z-U-S, con Flow lo hacemos Frankie Flow, lo que seguimos rajando la calle Cada vez que yo salgo un tema, es un palo J-J-J-Y, ustedes lo saben Gris La mano armónica Oye J-Y La hoja Rock A Sabes Que sigo matando la linga J-J-J-J-J-J-J-J ¡Gracias!